... ...y aquí seguimos en directo a la sierra, jueves 16 de noviembre... ...son las 10 y 46 de la mañana, en pleno directo... ...y ahora nos vamos a ir hasta la localidad de Urique... ...en concreto nos vamos a ir al salón de plenos... ...y es que ha habido un encuentro entre familiares... ...del manuscrito del yacimiento Curi... ...con el propio ayuntamiento para la entrega de ese manuscrito... ...que se encontró por parte de la familia Izquierdo... ...y en eso vamos a ver esta rueda de prensa... ...con la entrega de ese manuscrito... ...y también las palabras de los principales protagonistas... ...vamos a empezar hablando de Esperanza Cabello Izquierdo... ...que ha sido la encargada en representación... ...de la familia Cabello Izquierdo... ...en entregar ese manuscrito al propio ayuntamiento... ...por el yacimiento romano o Curi. ¿Sí? Bueno, buenas tardes... ...aquí estamos en representación de la familia Cabello Izquierdo... ...Natalia, Leandro, Manolo, Francisco y Esperanza Cabello Izquierdo... ...y ahí tenemos más familia... ...porque hoy es un día muy especial para nosotros... ...es muy especial para nosotros... ...porque somos herederos y sucesores... ...de don Manuel Cabello Izquierdo y de doña Esperanza Izquierdo Fernández... ...nuestros padres... ...que estuvieron toda la vida trabajando... ...buscando cosas buenas para el pueblo... ...y nosotros hemos heredado ese afán de búsqueda... ...hemos heredado ese afán de querer a nuestro pueblo... ...ese afán de hacer cosas buenas... ...y estamos muy orgullosos de cómo somos... ...y hoy además sería el cumpleaños de nuestro padre... ...porque nació un 15 de noviembre en el año 31... ...y hemos querido dejar para este día especial... ...un acontecimiento especial... ...especial para nosotros... ...especial para los ubriqueños... ...y especial para la gente que se interesa por la historia... ...y por el patrimonio de nuestro pueblo... ...resulta que hace 231 años... ...en noviembre del año 1792... ...un ubriqueño llamado Juan Vicente Vegazo Montes de Oca... ...compró una tierra en el Benafí Alto... ...para... ...por curiosidad, dice él... ...por curiosidad y para darle alguna alegría a la nación... ...pensando que iba a encontrar una ciudad romana... ...como la de Pompeya o como la de Herculano... ...y entonces ese hombre, este Juan Vegazo... ...escribió una especie de diario de excavaciones... ...del que se tenían noticias... ...pero no había llegado a nuestros días... ...sabíamos que él le había hecho una copia... ...sabíamos que Enrique Romero de Torres tenía otra copia... ...que fue para una biblioteca particular... ...pero ahí se pierde el trazo de este manuscrito... ...y claro, siempre todos los historiadores... ...los arqueólogos pensando que si era un documento importante... ...tenía que haber muchas copias... ...se han buscado copias en los sitios en los que se ha podido buscar... ...nuestro padre estuvo buscando en la casa de Romero de Torre en Córdoba... ...aquí en Ubrique, en la casa de Francisco García Parra... ...en los archivos de los capuchinos... ...pero nada, no había manera... ...y después sabemos que otros historiadores de Ubrique... ...y no de Ubrique lo han buscado pero no había manera... ...y entonces hace un par de semanas hemos tenido la suerte... ...como siempre estamos buscando, investigando y moviéndonos... ...hemos tenido la suerte de encontrar en el Archivo Histórico Provincial de Granada... ...una copia del manuscrito, pero además con más inri todavía... ...porque es una copia del manuscrito escrita por otro ubriqueño... ...por Juan Marín Reina, que era un ubriqueño coetáneo de don Juan Vegazo... ...entonces, bueno, hemos transcrito el manuscrito... ...y pensamos que lo más lógico y lo que hay que hacer es entregárselo... ...como es, generosamente, gentilmente, al pueblo de Ubrique... ...y qué mejor representación del pueblo de Ubrique... ...que esta familia gobernante que tenemos aquí... ...el señor alcalde, el señor concejal, el primer teniente de alcalde... ...la señora concejala de Cultura y la señora arqueóloga municipal... ...creemos que son los maravillosos y perfectos destinatarios de este manuscrito... ...ya para que ellos hagan con él lo que tengan que hacer... ...bueno, la verdad es que son copias... ...el manuscrito original está en el Archivo Provincial de Granada... ...eso es todo... ...y para nosotros es una satisfacción muy grande entregarla... ...en nombre de nuestro padre... ...y quisiéramos que se pensara así como en un juego... ...fue don Manuel Cabello quien encontró el manuscrito... ...el pobre ya hace 23 años que se murió... ...pero eso es lo que realmente nos gustaría... ...que se dijera que fue él el que nos lo entregó... ...entonces, hacemos entrega... ...o le cedo la palabra a don José Antonio... ...pues como bien ha dicho Esperanza Cabello... ...hablando también del manuscrito y de cómo lo encontró... ...y esa sección al propio ayuntamiento... ...ahora vamos a escuchar al primer teniente de alcalde... ...del ayuntamiento de Urique, José Antonio Bautista. Yo voy a ser muy breve y simplemente me voy a limitar... ...a agradecerle el gesto que está teniendo... ...a la familia Cabello Izquierdo... ...porque este documento... ...para que todos sepamos la importancia que tiene... ...es importantísimo... ...es importantísimo para el conocimiento de nuestra historia... ...es importantísimo para el conocimiento de la ciudad romana de Ucuri... ...y es importantísimo también, entre otras cosas... ...porque hay otras fuentes que hacen referencia a este documento... ...y este documento ha sido uno de los más buscados... ...en los últimos años, ¿no?... ...desde que se empezó a poner en valor... ...la ciudad romana de Ucuri... ...empezamos a ver en diferentes textos... ...que se hace referencia al manuscrito... ...que hoy nos entrega... ...Esperanza, en nombre de la familia Cabello Izquierdo... ...y bueno, pues aunque parezca que no... ...es un documento valiosísimo a la hora de ver... ...pues, qué fue lo que... ...las inquietudes que movían a esta persona... ...qué fue lo que vio allí... ...qué fue lo que encontró... ...en las primeras excavaciones que se producen en la ciudad romana... ...que, bueno, entre otras cosas, ¿no?... ...si había un acueducto... ...no había un acueducto... ...si se encontraron figuras... ...si no se encontraron figuras... ...todo esto lo conocíamos de referencia de terceras personas... ...pero ya hoy lo estamos conociendo... ...o lo vamos a conocer a través de este manuscrito, ¿no?... ...y por lo tanto, pues... ...vuelvo a resaltar la importancia... ...y vuelvo a agradecerles nuevamente... ...todo el trabajo de investigación que están haciendo... ...no solamente con esto, ¿no?... ...porque todos conocemos... ...la labor investigadora... ...que se está realizando por parte de Esperanza... ...y por parte de la familia... ...en el conocimiento de la historia de nuestro pueblo, ¿no?... ...esto es un detallito más... ...de tantos otros muchos que ha tenido esta familia... ...es un detalle a honrar... ...y dice que... ...entre otras cosas, ¿no?... ...que para que nosotros hagamos lo que queramos... ...nosotros vamos a hacer... ...cosas importantes con esto... ...lo primero va a ser trabajarlo... ...lo primero va a ser estudiarlo... ...va a ser difundirlo... ...que lógicamente esto... ...la finalidad que tiene es la difusión... ...y el conocimiento de otras personas... ...y fíjate hasta qué punto tenemos interés... ...en que se conozca nuestro pasado... ...y la ciudad romana de Ocuri... ...que ya, aventurándome un poco más... ...en noticias que están por venir... ...pues incluso tenemos prácticamente cerrado un convenio... ...con la Universidad de Granada... ...en el que vamos a empezar a ver nuevamente... ...o vamos a empezar nuevas catas... ...en la ciudad romana de Ocuri... ...y que seguro que las primeras personas... ...a las que les voy a mandar por correo electrónico... ...el documento... ...va a ser a las profesoras investigadoras... ...para que tengan conocimiento exhaustivo de todo aquello... ...que se vivió en aquella época... ...y que sepan de primera mano... ...pues qué fue lo que encontró primero... ...dónde estaban sus inquietudes... ...dónde empezó... ...qué se encontró... ...qué queda por hacer... ...que seguro que... ...que este documento pues nos va a dar mucha luz... ...con respecto a esos... ...a esos detalles ¿no? ...y por lo tanto... ...pues vamos a darle buen uso... ...a este manuscrito que hoy... ...nos hacen entrega... ...y por supuesto pues vamos a sacarle todo el provecho... ...porque esto es un... ...es algo que hay que exprimir al máximo. En el acto también estuvo... ...el alcalde de Urique Mario Casillas... ...que vamos a escuchar ahora... ...su intervención en el manuscrito Ocuri. Buenas tardes... ...en primer lugar pues... ...agradecer a todos los que estáis aquí... ...Familia Cabello Izquierdo pues... ...cómo no... ...para nosotros un orgullo el... ...sobre todo el valorar el trabajo que... ...que hacéis ese cariño que le tenéis al pueblo de Urique... ...eh... ...sabemos que viene... ...o lo tenéis de raíces porque... ...viene ya de... ...como hice de alguien que hoy cumplía años... ...y tan importante para el pueblo de Urique... ...entonces... ...por parte del Ayuntamiento de Urique... ...y este que os habla en representación pues... ...nos sentimos orgullosos... ...de una familia como... ...como la de ustedes... ...nos sentimos orgullosos... ...de que para ustedes no perder tiempo... ...a la hora de buscar... ...de dónde venimos... ...cómo estamos... ...qué éramos... ...que había... ...y es importante valorar... ...y daros ese sitio... ...eh... ...yo personalmente pues... ...pues tengo que deciros que... ...desde... ...desde el sitio que... ...o desde el sillón que en el que estoy sentado pues... ...eh... ...trabajaré... ...con el resto de compañeros... ...con el resto de equipo y con... ...con todo lo que es el Ayuntamiento de Urique... ...para seguir... ...eh... ...la labor esa que... ...que ustedes veis empezado... ...no ahora... ...sino que se empezó hace tiempo... ...y seguiremos sobre todo... ...eh... ...dando la opción... ...a toda la gente de Urique... ...a todos nuestros vecinos y vecinas... ...de... ...de poder tener información... ...y de poder tener... ...eh... ...sobre todo... ...saber de dónde venimos... ...también hay un punto importante... ...eh... 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 ...es deciros que... ...que no sólo trabajáis... ...en Urique en este aspecto... ...trabajáis en el día a día... ...trabajáis en unos valores... ...que os tengo que transmitir... ...que para mí es un orgullo de poder teneros cerca... ...eh... ...eh... ...a pesar de que con algunos tengo menos... ...menos... ...menos roces... ...pero también sé que estáis ahí... ...pero Esperanza te tengo que agradecer... ...que estés ahí como está... ...ayudando a tu pueblo... ...ayudando siempre... ...da igual los colores... ...pero sobre todo ayudando al pueblo de Urique... ...en todos los aspectos... ...y deciros que... ...que hoy hay alguien que estaría súper orgulloso... ...en el día de su cumpleaños... ...de que nos entregáis este manuscrito aquí al Ayuntamiento... ...dicho esto pues... ...pues agradecer esa labor... ...agradeceros a todos... ...y sobre todo... ...que sigamos trabajando por el futuro de Urique... ...y que no sea sólo esto... ...sino que sigamos con esa ilusión... ...esas ganas... ...esas condiciones que siempre tenéis... ...puestas en lo alto de la mesa... ...y como no, como dice aquí mi compañero José Antonio... ...pues vamos a trabajar... ...como ustedes lo habéis hecho en esa investigación... ...pues a partir de ahora nosotros también vamos a continuar... ...esa labor... ...y lo importante es que sigamos... ...con esa ilusión, esas ganas... ...y este camino que hemos emprendido... ...o que estamos de la mano. ...y seguimos en Urique después de este acto... ...de entrega del manuscrito... ...de la ciudad romana a Ocuris... ...y ahora en materia de cultura... ...nos vamos a ir con la campaña de teatro... ...que llevamos realizando ya... ...varias semanas desde el Ayuntamiento de Urique... ...y que desde aquí pues estamos dando... ...pie a esa promoción de las distintas obras de teatro... ...que se están realizando... ...y para ello Patricia Caro... ...nos va a contar cuál será la próxima obra de teatro... ...para este próximo sábado. Bueno pues llegamos al Ecuador de nuestra campaña de teatro... ...esta tercera semana nos acompaña... ...una gran comedia... ...Desgraciados de UNICE Producciones... ...de nuevo este salón de acto del IES maestro Francisco Fatou... ...nos invita a pasar una velada... ...entre risas y a disfrutar de esta gran obra de teatro... ...es una comedia que en palabras de su autor... ...Tirso Calero... ...busca la complicidad del público... ...y hacernos disfrutar desde el primer momento... ...es una obra rápida... ...de ritmo alto... ...sin tiempos muertos... ...donde la crítica y la diversión... ...caminan de la mano... ...es una mordaz crítica... ...obsesiva y consumista sociedad actual... ...donde el público rápidamente... ...nos identificaremos con sus tres protagonistas... ...Jota es uno de los influencers más importantes del país... ...y está a punto de firmar... ...el contrato más importante de su vida... ...pero un misterioso incidente... ...hará que este contrato peligre su firma... ...y tendrá que mamen... ...su representante artística... ...acudir a un compañero... ...de colegio antiguo... ...pero que sueña con ser famoso... ...está protagonizada por Ainhoa Tato... ...Eloi Yebra... ...y Mario Alberto Diez... ...actores que cuentan con una gran trayectoria profesional... ...trabajando en películas... ...obras de teatro... ...series y programas de televisión... ...en Ainhoa Tato... ...ha participado en obras de teatro... ...como La vida y sueño... ...de Calderón de la Barca... ...y La casa Bernarda Alba... ...a Eloi le reconoceremos sin duda... ...de Torrentes Do... ...André Buenafuente... ...y Manolito Gafotas... ...y en cuanto a Mario Alberto Diez... ...ha intervenido en series de televisión... ...como Fenómeno... ...Seis semanas... ...y Velvet... ...así que a través de la comedia... ...a su autor... ...Tirso Calero persigue... ...no sólo hacernos reír... ...sino también... ...pensar... ...y reflexionar... ...así que sólo me queda... ...invitaros... ...una vez más... ...que acudáis esta semana... ...que no dejéis perder... ...esta gran obra de teatro... ...y esta gran comedia... ...invitar al pueblo de Ubrique... ...invitar a la comarca... ...que os espero... ...gracias... ...pues ya lo saben... ...los amantes del teatro... ...tienen una cita mañana... ...sábado por la noche... ...en la localidad de Ubrique... ...para la obra de teatro Desgraciados... ...vamos a continuar... ...con más contenido en este Directo a la Sierra... ...y ahora vamos a hablar de asuntos económicos... ...y es que ha habido... ...ruedas de prensa... ...por parte del equipo de gobierno... ...del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...en esta materia... ...y vamos a escuchar tanto... ...a la delegada de Hacienda Municipal... ...de Arcos de la Frontera... ...como al primer... ...teniente de Alcalde... ...y al propio... ...al propio Alcalde de Arcos... ...Mier Rodríguez... ...hablando... ...de estos asuntos económicos importantes... ...y también para hablar también de... ...la contestación... ...a la rueda de prensa... ...de algunos grupos municipales de la oposición. Muy buenos días... ...dar las gracias a los medios de comunicación... ...por esta convocatoria... ...por asistir a esta convocatoria... ...el motivo por el que nos encontramos aquí... ...es para dar a conocer a los vecinos y vecinas... ...de Arcos de la Frontera... ...las modificaciones de las ordenanzas fiscales... ...que se han aprobado en el Pleno Extraordinario... ...del 3 de noviembre... ...después de haber elaborado el presupuesto... ...el año 2023... ...estamos ahora... ...en pleno empeño también... ...para elaborar el año 2024... ...el presupuesto del año 2024... ...y es algo muy fundamental... ...el tener actualizadas las ordenanzas fiscales... ...para poder seguir elaborando... ...este documento tan importante para nosotros... ...para el pueblo de Arcos... ...seguidamente mis compañeros... ...van a dar pinceladas de estas modificaciones... ...pero sobre todo deciros... ...que estas modificaciones han sido realizadas... ...para el bienestar de los vecinos y vecinas de Arcos... ...tenemos en cuenta sobre todo... ...los empresarios jóvenes de Arcos de la Frontera... ...y después tenemos en cuenta... ...se han bonificado los vehículos históricos... ...que tenemos aquí en nuestro pueblo... ...y también hacer hincapié un poco... ...en los vecinos de la Verbena... ...que se le han pasado su categoría de las calles a segunda... ...para mientras duren estas obras... ...que ellos se vean beneficiados... ...y ahora le paso la palabra a mis compañeros... ...para que ellos desglosen un poco más... ...lo que son las modificaciones de estas ordenanzas fiscales. Muy bien, muchas gracias... ...bueno, yo voy a dejar al alcalde... ...que sea el que desmenuce una por una las ordenanzas... ...pero yo lo que quiero decir en primer lugar... ...es que me parece una vergüenza... ...que todo un exalcalde... ...que sabe cómo funciona perfectamente el ayuntamiento... ...lo debería de saber... ...que diga en una entrevista... ...que subimos los impuestos para hacer fiestas... ...a mí eso me parece... ...de una pajeza impresentable... ...primero, porque es mentira que se suban los impuestos... ...y segundo, porque no necesitamos subir los impuestos para hacer fiestas... ...porque las fiestas tienen su presupuesto... ...y no hace falta eso... ...pero me parece lamentable... ...la expresión que ha utilizado el señor alcalde... ...es alcalde, mejor dicho... ...para decir la mentira de que subimos los impuestos... ...y vamos a demostrar que no se suben los impuestos... ...y de que ha dicho muchas mentiras en la rueda de prensa que di el otro día... ...voy a empezar diciendo... ...que dice que Gédula y las barriadas rurales se perjudican... ...ni Gédula... ...ni las barriadas rurales se perjudican... ...se quedan tal y como están... ...lo que pasa es que este hombre tiene que decir mentiras... ...tiene que engañar a los ciudadanos... ...para desgastar y para quedar el bien como lo que pretenden... ...también sabemos, y lo hemos dicho ya en entrevistas y en la de prensa... ...que se bonifican muchas situaciones... ...se bonifican a las familias numerosas... ...todas las familias numerosas se quedan beneficiadas... ...en un porcentaje altísimo, mucho más que antes... ...antes había familias numerosas que se quedaban sin bonificar... ...porque se utilizaba un indicador como es el IPREM... ...y ahora se utiliza otro indicador como es el valor cadastral de la vivienda... ...que beneficia a todas las familias numerosas de nuestra localidad... ...también se beneficia a los ciudadanos que tienen coches históricos... ...que era una demanda de ellos... ...las llevamos a pleno cuando estaba el anterior gobierno... ...y no quisieron bonificar a estos ciudadanos... ...bueno, pues nosotros lo hemos bonificado... ...¿dónde está la subida de impuestos? ...también hemos bonificado a los jóvenes emprendedores... ...para motivarlos, para animarlos... ...para que emprendan sus negocios... ...en impuestos de construcciones y obras... ...bueno, ¿dónde está la subida? ...cuando se le beneficia en un porcentaje elevadísimo... ...se baja del 2,7 al 1,5... ...¿dónde está la subida, señor Gambín? No engañe usted a los ciudadanos... ...hago usted el favor de decirle la verdad... ...y si este gobierno está intentando y consiguiendo hacer las cosas bien... ...bueno, pues si usted no fue capaz de hacerlas... ...pues fue su problema... ...por eso los ciudadanos la han puesto donde la han puesto... ...en la calle... ...y nosotros estamos aquí intentando hacer lo mismo posible... ...trabajando todos los días por nuestro pueblo... ...y lo que yo le estoy diciendo es que no se puede engañar a los ciudadanos... ...y ahora ya dejo al alcalde para que desmenude una a una las propuestas... ...muchas gracias Leopoldo, gracias Irina... ...gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis esta mañana... ...y muy de acuerdo con las palabras del primer teniente alcalde... ...en tanto que la verdad solo tiene un camino... ...y el motivo de la convocatoria de hoy pues es explicar precisamente... ...qué es lo que hemos hecho nosotros en el tiempo que llevamos gobernando... ...y es que hemos sacado unos presupuestos en tres meses... ...ellos sacaron unos presupuestos en ocho años... ...y ya estamos trabajando los de 2024... ...y también pues tenemos ya las nuevas ordenanzas fiscales... ...que nos va a permitir pues trabajar en ese nuevo documento de 2024... ...pero es que ellos han tenido congelados los impuestos durante ocho años... ...nosotros los hemos bajado precisamente en nuestra... ...en nada más llegar... ...lo que me parece de muy mal gusto como decía el primer teniente alcalde... ...tener que utilizar la manipulación... ...para engañar a los vecinos cuando no es una realidad... ...los vecinos de Gédula van a estar tal cual estaban antes... ...los vecinos de las barriadas rurales van a estar tal cual estaban antes... ...y hay otras modificaciones pues que ahora explicaremos con total tranquilidad... ...porque el trabajo que ellos no han hecho en ocho años... ...lo hemos tenido que hacer nosotros en tres meses... ...pero bueno para eso estamos aquí nosotros para remangarnos como dijimos... ...para trabajar, para actualizar nuestro pueblo... ...que pase de la prehistoria a los tiempos actuales... ...y para ello tenemos que tomar decisiones valientes en muchos casos... ...y en este caso yo creo que beneficiosa para todos nuestros vecinos y vecinas. Me gustaría destacar, ya lo decía antes el primer teniente alcalde de Opoldo... ...pues la bonificación por familias numerosas que antes teníamos en relación al IBI... ...a lo que llamamos en Arco la contribución. Antiguamente, bueno antes en el periodo anterior... ...el indicador era el IPREN, los ingresos que cada año tenía la familia... ...y hemos tomado la decisión de hacerlo por el valor cadastral de la vivienda... ...porque de esta forma todas las familias numerosas de Arco... ...van a verse beneficiadas, bonificadas en el IBI, en la contribución. Por lo tanto lo que estamos es ayudando a más familias... ...que antes no estaban beneficiadas por este impuesto. Y además también conseguimos otra cosa... ...que es agilizar los trámites... ...y antes todas las familias tenían que ir todos los años... ...a entregar la documentación de familias numerosas y los ingresos... ...y ahora tan solo con la tarjeta de familias numerosas... ...se olvidan hasta que dejen de hacerlo. Por lo tanto yo creo que también es un beneficio... ...de no molestar continuamente a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Un ejemplo, una familia numerosa que su vivienda habitual... ...tenga un valor cadastral de 40.000 euros... ...que es algo que puede ser bastante habitual... ...antes se estaba beneficiando con esta bonificación... ...y se le aplicaba un porcentaje de un 50%. Ahora la modificación va a implicar que en vez de un 50%... ...tengan un 70% de bonificación. Pregunto como le pongo, ¿dónde está la subida de impuestos? Estamos hablando de completamente lo contrario... ...de bajar y de ayudar a nuestras familias... ...y ayudar a nuestra gente de Arco de la Frontera. Otra demanda histórica que nos hacían muchísimos vecinos de Arco... ...es la de los vehículos históricos... ...que bonificamos el 100% del impuesto de vehículos de tracción mecánica. El sellito, como se le dice en Arco a este impuesto... ...pues el sello de los coches de los vehículos históricos... ...se bonifican al 100% igual que hay en otras muchísimas localidades. Además, pues también lo que hemos hecho... ...la taza de entrada de vehículos a través de las aceras... ...pues simplemente una especificación conceptual más clara de lo que es la... ...de lo que es la ocupación, perdón, de lo que es la taza por entrada de vehículos... ...a través de las aceras. Y en otro orden de cosas, la taza de ocupación de terrenos de uso público... ...de locales con mesas, es decir, los veladores y las mesas de los bares. Antes había bares que pagaban una cantidad por ser de primera... ...que pagaban 39 euros y otros que pagaban otra cantidad por ser de segunda... ...que giraban en torno a 34 euros aproximadamente. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros es unificar... ...para que sea algo más justo y para que no haya ni primera ni segunda. Lo que hemos hecho es utilizar el mismo racero para todos nuestros vecinos... ...para todos los negocios de Arco de la Frontera y la mayoría, el grosso de... ...de veladores, de bares que había en nuestro pueblo, estaban en primera... ...y ahora van a pagar 3 euros menos por cada velador. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ayudar, fomentar el negocio... ...fomentar la hostelería, ayudarle a que tenga más ventaja... ...y también pues a que se hagan las cosas bien. Nosotros estamos, siempre lo decimos con nuestras empresas... ...con la gente que crea empleo, con nuestros negocios que entendemos... ...que son pilares fundamentales de la economía de Arco... ...y son pequeños hechos, pequeños detalles que desde el Ayuntamiento... ...podemos hacer y estamos haciendo, cosas que no estamos acostumbrados... ...con el antiguo equipo de gobierno. Y lo decía en Teleopordo, el impuesto de construcciones y obras... ...cuando una persona joven, menor de 35 años, quiera montar su negocio... ...que necesite para ello construir o necesite para ello hacer una gran reforma... ...en el local, pues en vez de tener que pagar el 2,7% del impuesto... ...le hemos reducido al 1,5%. Esta es la forma de ayudar a nuestros jóvenes, esta es la forma de ayudar... ...a los emprendedores y esta es la forma, entendemos nosotros, de gestionar... ...en positivo para los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Mirando cuáles son las necesidades auténticas de los mismos... ...y estando codo con codo con nuestros vecinos. Dijimos que íbamos a trabajar con los emprendedores y esto es un pequeño gesto... ...pero yo creo que es un gesto muy importante de cara a la gente joven... ...que quieran emprender en nuestro pueblo. Y por otro lado, lo que hemos hecho es actualizar el callejero fiscal... ...como decía, pues estaba en la prehistoria, porque ya todas las barriadas... ...todos los barrios tienen sus servicios, sus alumbrados públicos, sus saneamientos... ...todo lo que implica los servicios básicos y elementales de cualquier urbanización... ...y hemos igualado pues a calles de primera, pues todas las calles de nuestro pueblo... ...fundamentalmente, bueno, la mayoría, aquellas que se podían hacer... ...con distintas excepciones por las condiciones concretas de estas barriadas. Y lo que sí queremos destacar, que es otro gesto que hemos querido tener con nuestros vecinos... ...es que los vecinos de la Verbena, que ahora mismo tienen... ...las calles pues levantadas, las calles intransitables, casi inhabitables... ...pues ahí hemos bajado a categoría de segunda, mientras que duren las obras... ...para que puedan pagar menos impuestos, mientras que tienen las calles intransitables. Creemos que es algo completamente lógico y un gesto hacia nuestros vecinos y vecinas de la Verbena. Unos grandes olvidados durante muchísimo tiempo que nosotros hemos puesto en el candelero... ...desde el minuto uno de este gobierno, porque entendemos que tenemos que ayudar... ...a estas familias que viven en un sitio tan inhóspito y tan abandonados durante muchísimos años. Pues esto es, en general, lo que hemos hecho con las ordenanzas fiscales. No hemos subido impuestos, los hemos bajado y yo creo que lo hemos demostrado aquí... ...con total claridad, con total libertad y si no, pues tenemos los despachos abiertos para atender a cualquier vecino... ...que tenga cualquier tipo de duda. Lo que no podemos es entrar y hacer caso a los discursos que manipulan la realidad... ...que manipulan la verdad con intención de hacer daño al gobierno y de confundir a nuestros vecinos. Por lo tanto, nuestro compromiso con los vecinos de Arcos está patente en estas nuevas ordenanzas fiscales. Se han pegado los impuestos 8 años congelados con el anterior gobierno y nosotros los hemos bajado, que quede muy claro. Y ese es el compromiso que adquirimos con nuestros vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Pues ahí hemos tenido la rueda de prensa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos... ...hablando de economía y las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Arcos. Vamos a hacer una breve pausa, un alto en el camino y enseguida volvemos después de estos minutos publicitarios. ¡Suscríbete al canal!